Bienvenidos al gran show de los domingos. Bienvenidos a Celebridades. Prepárate para otra gran noche con Marcelo Acosta. Otra gran noche con las Celebridades. Presenta Oscar Santos Propiedades. Jam, la marca que quiere la gente. Esta noche, esta noche, avance de programa. Avance de programa. Lo que siempre preguntamos, ¿cuánto es tu presupuesto? Y en exclusiva. Nosotros nos burlamos de nosotros mismos. El humorista necesita siempre un partner. Si no te has ido todavía, es porque todavía tienes cosas por hacer acá en esta tierra. El artista nunca muere. Es un dom el poder transformarte. Con ustedes, Marcelo Acosta. Bienvenidos a Celebridades. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí arrancamos Celebridades, como siempre, como cada domingo. Aquí en la pantalla de C9N y para todo el país. Hoy peinado, como siempre, por Reymar. Reymar que es a Jean Sajonia. Y la gente de JBG. Ops, que me cuida siempre los ojitos. Y a Cintia, que me maquilla, por supuesto. Bueno, ya en el avance de viento. Tenemos un gran programa cargado para el día de hoy. Pero avance, tengo aquí a mi lado a Gianni Rodríguez. De la empresa Elegivos, arroba Elegivos. ¿Cómo te va? Buenas noches, Gianni. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias. Igualmente, queríamos conocerte porque tan lindos son los detalles que nos envías cada domingo. Queremos saber cómo hacés, cómo nació la empresa. ¿Cómo ves esto? Bueno, como yo siempre digo, Elegivos es un alma transparente. En cada obsequio que ustedes ven, en cada detalle es el amor que queremos demostrar. Y es amor de la persona que está enviando, que no se pierda ninguna pizca de lo que tiene para que llegue del otro lado. Claro. ¿Y cómo nació este emprendimiento tuyo? Bueno, siempre me gustó hacer, o sea, siempre fui muy detallista en muchos aspectos y dije, bueno, vamos a hacer algo. Y, bueno, dije, vamos a meterle y comenzamos. Hablé con una amiga, le dije, ¿qué decís? ¿Qué te parece? Y me dice, fantástico, es tu idea, vamos a hacerle y comenzamos a armar. Y empezamos, como yo siempre digo, con algo chiquito y comenzó a crecer. Una gran idea con algo chiquito. Así mismo, comenzó a crecer y de repente fue creciendo así, muy rápido. Y dije, bueno, comencemos y siguió y fue. Es fenomenal. Claro. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre tu empresa y las demás que hacen esto? Los detalles. Los detalles, ¿verdad? Los detalles. Son únicos. Yo el mío me encantó, te cuento. Ese detalle con amor, ese moño que se hace con amor pegado para que vaya la otra persona. Esa es la diferencia. Eso es verdad. Y cada uno va personalizado. Totalmente. Cómo me pedís, cómo querés. Tratamos de transmitir eso que vos sentís en esa obsequio que le va a llegar a esa persona especial. Claro, ¿verdad? ¿Y cómo son los regalos? Que la gente te puede elegir. ¿Hay un catálogo? Hay un catálogo. Vos pedís. Pero siempre tratamos de que sea diferente. Sí. Entonces. Hay una prebase, digamos. Totalmente. Tiene esto, lo otro y ahí yo te convienzo. ¿Para quién es? Es para mi novio. Perfecto. ¿Y qué le gusta a tu novio? ¿Y te parece? Le ponemos esto, le ponemos lo otro y así vamos armando con la persona. Porque es la persona la que le conoce a la persona, obviamente, a la que le va a enviar. Claro, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pedido así más romántico que te recordás que te llegó? Fue algo muy simpático porque fue un pedido de... De mano. De mano, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bueno, estuvimos todos involucrados, ¿verdad? Ah, sí. Sí, entonces estuvimos... Todos cómplices, sí. Todos cómplices y nada. Comenzó con un arreglo que le llevó a la futura esposa, invitándole para una cena. Y bueno, ahí nos involucramos todos hasta la última copa de champán que se puso. Ah, y dijo sí. Así dijo. Menos mal. Por suerte. Tanto esfuerzo para que te digan, no, ya vas al colmo, ¿verdad? No, por suerte, sí. Fue genial. Fue algo así muy romántico. Pero después también piden muchas cosas, ¿verdad? Sí. Tratamos de ver cómo... De acorde, ¿verdad? Así mismo. Sí. Ah, para la otra. Y sí. O para el otro. No tiene que ir firmado, por ejemplo. O te dicen, por favor, entrega en propias manos con mucha discreción. Y bueno, y ahí ya... Obviamente no preguntamos mucho, pero ya nos damos cuenta de las cosas. Claro, ¿verdad? De que es un sponsor que tal. O se va en un mismo día, se van dos obsequios, por ejemplo. Así va la puta de la otra. Ay, pasa eso, ¿verdad? Qué horror. Pero yo pensaba que eso pasará en las películas nuevas, pero pasa. No, no, pasa. Pasa, ¿verdad? Pasa, pasa. Pero obviamente con toda la discreción. Por supuesto, ¿verdad? Y la gente puede contactar contigo a través de las redes y también algún teléfono, ¿verdad? Sí, así mismo es. Estamos como arroba elegidoso en el Instagram. Y pueden escribirnos al 0185 46 88 14. Bueno, entonces podemos hacer todo. Cumpleaños, aniversarios, bodas, todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Hasta pedido de mano, como contaste, ¿verdad? Así mismo es. Desde canastas para niños hasta las canastas más lindas que puedan tener. Más todo ahí, ¿verdad? Todo. Y algo así tipo J, ¿te pidieron ya alguna vez o no? Sí y no. Ah, sí. Fue por una despedida de soltera y ahí tuvimos que meter muchas cosas en esa caja que le llegó a la futura esposa. Ah, realmente viene todo, ¿verdad? Totalmente. Por eso te digo, armamos, nos escriben, nos solicitan y ahí nosotros vamos armando qué necesitas y comenzamos a. Y en arroba elegidoso tenemos precios accesibles. ¿Cómo la gente sabe los precios de eso? Realmente, ¿sabes por qué no ponemos precios? Porque, como yo digo, es el regalo de alguien más. Y a vos te llega un obsequio y obviamente dice, elegí vos. Y lo primero que haces es entrar a la página y queda feo que esté el precio de tu obsequio. Entonces nos contactás y ahí nosotros. Te decimos. Pero hay planes accesibles. Totalmente. Vas a encontrar de algo bien chiquito, romántico, hermoso, algo que así va creciendo. Y lo que siempre preguntamos, ¿cuánto es tu presupuesto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos armando. Vamos armando. Así mismo. Ah, eso es genial. Claro, porque hay gente que te dice, quiero algo súper, pero mi presupuesto es este. Claro. Entonces tratamos de que eso súper. Está acorde a lo que pueda pagar. Así mismo. Totalmente. Eso es genial, te adaptas al cliente más en estas épocas ahora que sí. Totalmente. Justamente, como yo digo, nos ayudamos entre todos. Entonces, para que todo eso llegue a las personas que tengan que llegar. ¿Quieres que te... ¿Cuánto tiempo ya tienes? ¿Cuántos años están? Hace poquito. ¿Poquito ya? Esto empezó hace seis meses. ¿Ah, seis meses? Hace poquito. Y por eso te digo, fue creciendo como que muy rápido. O sea, que fue en plena pandemia, entonces. Totalmente. Así es. Empezamos febrero, marzo aproximadamente. Y digo, fue algo chiquito y hoy estamos con casi 10 mil seguidores. Muchísimo, ¿verdad? Así mismo. Muchísimo. Ganando muchos adeptos cada semana. Totalmente. Y como yo digo, la recomendación es lo importante. Sí. Porque vos, amiga, le preguntás, ¿y quién te hizo? ¿Y qué hizo? Y esa recomendación es lo que siempre decimos que es. Es lo valioso y lo bueno. La mejor publicidad del mundo es esa. Totalmente. Que te digan, es lindo, pedile. Totalmente. Sí, ¿verdad? Así es. Eso es genial. Y ahora que viene el fin de año, ¿qué tenemos que pensar para eso? Bueno, estamos armando un súper catálogo de regalos empresariales. Sí. Y bueno, y estamos con eso. Tengo una persona que me ayuda, que es Zulma Ávila, que es la que está encima mío ahí craneando, porque yo también tengo otro trabajo paralelo. Entonces, estamos moviendo y bueno, vamos a tener hermosas cosas para fin de año. O sea, que la gente que está viendo, por ejemplo, que piensa que en pandemia no puede emprenderse, sí se puede emprender y tener éxito, ¿verdad? Totalmente. Y un tip, como yo digo, ahora no podemos salir a comprar algo. Entonces, lo mejor es enviar. Entonces, yo creo que por eso también fuimos creciendo, porque en vez de salir a comprar algo para poder enviarle, ya sea a tu suegra, a tu novia, a tu novio, llamabas, pedís y nosotros lo hacemos. Claro, con todos los cuidados, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eso es genial. Bueno, todos recordemos a la gente, ¿los encontramos cómo? Arroba Elegí Vos en el Instagram y estamos también en el Facebook como Elegí Vos. También. Facebook, Instagram. Así mismo. Twitter no. Tenemos que, pero es medio complicado. Es medio sangriento, ahí me conoce. Por eso, por eso. Ahí ya comenzamos a movernos demasiado. Bueno, también saludaba Clara, que es otra persona de hora, ¿verdad? Sí, Clara de Cuñagua para Barra Móvil, también quien emprendió. Y en pandemia también se reinventó como tanta gente. Totalmente, totalmente, totalmente. A la amiga Clara de Cuñagua, ¿por qué te envías justamente esto de regalo? Muchísimas gracias. ¿No se tomó alcohol? Sí. Sí. ¿Toma? ¿Por qué? Sí. Sí, me dice ella, ¿verdad? Yo no tomo alcohol más. El vino que me miraste vos, me parece que se me acabó en dos copas. Era muy rico, sí. Muy rico, así es. Falta el cosa de Netflix que te pedí ahora. Cierto, cierto. No olvidamos eso porque lo vimos. Tienes razón. Yo sutilmente le pedí, ¿verdad? Vamos a enviarte. Yo quiero, le dije, sutilmente le dije, sí, sutilmente. Para el próximo programa va a llegar. Tiene una indirecta, bien directa ahí en el Instagram. Eso quiero. Eso soy yo. Ese soy yo. Igual que ese kit soy yo. O no entendieron. Tráiganme. Bueno, mentira, te agradezco mucho. Éxito con todo esto, ¿sí? Muchísimas gracias, Marta. Que crezcan mucho más todavía, ¿sí? Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, ¿sí? Pausa, a la vuelta hay mucho más. Te viene, ¿quién viene? Que anda aquí, no te muevas, llega la actriz Sandra Mola, así que no te muevas. Ya viene, ya viene. Ya viene en Celebridades. Nosotros nos burlamos de nosotros mismos. El humorista necesita siempre un partner. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cajupé, Pirayú, Villa Aces. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, ¡chan! Mis bebidas, las enfrío con los bicicullers, ¡chan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ¡chan! Para el lavado y secado, perfectos lavarropas, secarropas, ¡chan! Orelio, ¡chan! ¡Qué bueno!